Oye bien sencillo, ya no me va a gustar Oye bien sencillo, ya no me va a gustar Alegale, esciéndole, tú te cevas Te vamos, a fíjate, montañón, cuente guerrón Dí ¡Vale muchachas, te canta de rap! ¡Mienta el cerebro, te canto de gato! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡A la izquierda! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡A la tercera! ¡A la espuma de la familia! ¡Muchito, pa' de papelito! ¡Guay! ¡Guay! Encantada, bien sensual, de boca o de amarilla! ¡Más bailes bien sencillos, que a todos me va a gustar! ¡Muchito, pa' de papelito! ¡No, no, no, no! ¡Suscría, arréngale, enciéndete, que te bueno! ¡Que va a gustar, apriétale, contagia, dirige que no! ¡Suscría, arréngale, enciéndete, que te bueno! ¡Que va a gustar, apriétale, contagia, dirige que no! ¡Que no pare la pista, que la vuelta va buena! ¡Que no pare la pista, que la vuelta va buena! ¡Que no pare la pista, que 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 no pare la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!